Estamos acá, tenemos la perforadora pero yo creo que cámbiala, no creo que nos den varas de perforadora tan... Bueno, vamos por la 288 de Colcomando. Sí, eso está bien. Y, ah, qué pena, ¿no? Nos saludamos a nuestros muchachos. Sí, perdón. Bienvenidos a nueve episodios de Vegaparches, señores. Creo que el anterior salió largo, no estoy muy seguro, me parece que sí, y nos disculpamos, pero entendemos que ya estamos cerca del final de Max Payne. Sí, creo que ese es el último capítulo, creo. ¿Será? Me parece. Uy, bienvenidos al final de Max Payne, si es así. Quizás. Es que creo que nos acabamos de mirarnos en a decir y ya. Sí, es la parte final. Bueno, entonces, pero no estamos en a decir, ¿no? Tocada. ¿Pero no te falta, verdad? ¿Quién sabe? Yo creo que mínimo dos áreas más. Este, como este, el hall. Y luego, ay, sí, roba el edificio. Bueno. De decir, me imagino. O ya estaremos en el edificio de decir, uy, de pronto, marica, quién sabe, ¿no? ¿Verdad? Para, esa va a cambiar, porque esas balitas de Colcomando son muy valiosas. Uy, están otra vez los milicos. Los milicos raroides. Uy. Uy, esto está denso, listo. ¿Qué pasó? ¿Ahí te volviste por la grana? Sí. Estás bueno. Porgarosa. Cómete una. Analgexix. Deja la otra por si hay emergencí. Emergéncí. 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 Recibido. El objetivo escapó. Debemos tener cuidado de no rompernos el ano entre nosotras. El comando engalochao. Esos manes yo creo que les deben dar Valkyr, ¿no? También. Por eso aguantan tanto plomo, marica. Les dan Valkyr diluido. Otro. Hay otro, hay otro, hay otro. Esa mierda. En las bolitas. Rain de balls. Vamos a llamar a esta gente el comando engalochao. ¿Te parece? Buena. Te suena el comando engalochao. ¿Cómo era que arrancaba los magníficos? El opening, ¿te acuerdas de los magníficos? No. Era como... No, no me acuerdo, marica. Uy, ¿un sniper? ¿Qué fue eso? No sé. Me han pasado todo. Estás recargando. Verdad. No maté, ¿cierto? Sí. Se ha caído. Pero se me desvinieron a joder a los tuertos, al tuerto ese que nos habló. Yo creo que sí, es lo que yo entiendo. Uy, marica. Analgésicos. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta con aspecto satisfecho. Esto también es malo. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlcro de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. Alfred Buden está con la nena. De pronto. Ok, hay unas cajas... ¡Guau, guau, guau, guau! ¡En las balls! Ahorita hay... ¿Qué me decías? Hay unas cajas con municiones. ¿Dónde? Ahí, mírala. Pero tengo toda mi vareta. Tap, 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 tap. Y guardo. O sea, el man nos llamó para ser aliados y se... Y se volvió. ¿El medio man, cierto? ¿Se volvió inmediatamente? De lo que entiendo. ¿Por qué rey de vos? Se le da nada. ¡Uy! ¡Te prendió un fae, re duro! El más, sí. ¡Mantén la prenda! Pobrecito, pobrecito Max, güey. ¿Cómo que se queda bailando? ¿Cuándo le pegas? Se le prende el alma al man, güey, donde el fuego. Marica, te dejaron on the rims. Ok, está el man que te tira. Man. Dale, tap. Y come, y guardo. Pero, ¿y el man que me sale ya al frente? O sea, por el otro lado. ¿Cómo así? Sí. O sea, yo me entra acá. ¿Qué, voy a hacer ya? Sí, mira, vea. Este está más guardado, entonces de pronto... Por acá encuentras ese municio. No, aquí está cerrado. ¿Sí viste? Sí. Entonces irá por acá. El man tenía balas de call comando. De pronto, eso era lo único. Aquí está densa la cosa. ¿Qué pasó? El man... El man la está... Tiene muy clara, güey. Recibió balas. No, no, señor. Se me baja. Quité de ahí. Quiero ver más people. ¡Pero! ¡They love me! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Por qué te quitas? ¿Por qué paraste? Porque pensé que... O sea, que me acabas de hacer el par de algo. O sea, ¡they love me! ¡They love me! Y me atrajeron conmigo. ¿Tuvimos analgésicos? ¡Oh! O sea, como me atrajeron sabiendo. O sea, los man ya conocen mi debilidad por los fármacos. Y me atrajeron con eso. Y me tiraron no solo una. Dos granadas. Exacto. Pura punta. Sí, te tiraron. ¿Saben que eres un yonki de mierda? Dale tap, ¿no? Y guarda. ¿Qué? ¿Gonarré? ¿Será que a Max le dieron Valkyr? Y en realidad, él mató a la familia. ¿Tú tienes esa teoría? Pues es que han hecho muchas referencias a que... Pero... Han hecho muchas referencias a que... A que el man... Como que el man mató a la familia. O sea, cuando él le ha tenido esas alucinaciones y eso. Es... La esposa dice... No, no, Max. No me hagas esto, Max. Y voy. Ya llegamos como al final de las escaleras. Pareciera. No me hagas esto, papu. Papi, no, papi. Entonces, no sé... Dale guardar, dale guardar. Pero aquí, ¿cómo le doy? Sin morirme. Dale guardar, dale guardar. Para hacer las pruebas y no repetirnos ahí subiendo mercados. Ahí paila, ahí queda, güey. ¿No puedes saltar, güey? Bueno, muy buena respuesta, Elena. Vienen más, vienen más. A ver. ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Entonces, le da miedo a un man que solo está como matando a todo. Marica, sí. Un man que le prendió toda la ciudad. Marica. Yo primero asumiría que ese man no está solo. Pero si se comproba que el man está solo y está haciendo todo eso, yo digo, y no. Yo le he ido al ejército. O sea, ese man que... Mira. Más de M79. M85. ¿Te estabas pensando en los buses de Transmilenio o qué? No. Yo dije, M85, ¿qué es lo que tú lo vas a dar? No, M70. Este era el video. Este era el video. Que lo va a cagar. Sí, ya le andan. No, cuidado. Ok, pronto vienen mancitos. Ahí seguro van a ver. Ahí salió, salió. Tap y guarda. Aguanta, guarda. Se puso, se aprendió esto re duro. Cierto, pero creo que mejora. Sí, la verdad sí lo siento. ¿Sí? Sí, 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 sí. Call Comando. La Call Comando. Una conveniente cinta de vídeo. VHS. VHS. Nicole Horn había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden. Ah, la prostituta. Cualquier garantía sería útil. Sí, entonces, está ya con el vídeo y les extorsiona a todos. Alfred Buden recuperó su vídeo porque estaba en el edificio. Dale, guarda. Porque estaba en el edificio. Y lo dejó ahí encima, en una mesa. Sí, como a la secretaria. Guárdate este vídeo. No lo vayas a ver, oye. Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación... No, no, no. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio. Debajo de la suite de su ático. Mierda, mierda. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. Ahora, no sé que nunca partimos. Sí, ese es el final. La verdad es que empezamos que... Nada parece detener la marcha triunfal de la corporación Aesir. Increíblemente, los valores siguen disparándose y los expertos ven un peligro en el éxito de la compañía. Algunos han llegado a decir que la corporación Aesir está a punto de convertirse en un monopolio mayor de lo que fue nunca Microsoft. Ok. Ok. Ok, ok. O sea, como Amazon. ¿Sí? Estamos luchando contra un Amazon. Aesir Amazon. Ajá, exacto. Tan, 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 tan. Estaba buscando un papel importante, pareciera. Pero no, re Amazon, ¿no? Es una empresa llena de lucas y estaba explotadora. ¿No viste? Que... Agenta, agenta, agenta. Sí, 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 sí. Que... ¿Dónde? Bueno. Vi que... No, protegido por una baranda. ¿Viste que qué? Que... Ay, ¿por dónde voy, por acá? Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Así que Amazon de pronto iba a... Sí, ya saben. Ok. Aguanta, aguarda para que no los toquen. Hay un puente por allá. O sea, este piro del... 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 ¿Peso, sí? Sí. El man compró un megayate y todo. Ah, sí. Y entonces lo tienen que poner. Pasa por un puente que es así como re viejo en esto y como que lo iban a demoler. Sí, esas. O sea, pero es un puente de la gente. O sea, ¿por qué por un man tendría que demoler? Porque... Pero es que el man mandó a hacer el yate en una empresa de allá. Sí. Y... Y no cabe. Entonces, para sacarlo como del muelle, donde lo hacen, tienen que quitar un puente. Un puente que es un puente clásico, que es un puente así como histórico por allá. Creo que es danés. O ese man aguanta mucha bala o esa baranda es hecha de un... O sea, una calidad de baranda, jueputa, que no tiene parangón. Dale cuartar, dale cuartar. Pero bueno, ya estamos cerca del final, bueno. Ya casi que el rascacielos y que no sé qué mierdas. Ni siquiera me había visto, Ñero. El man sabía que tú venías. El man sabe todo, bueno. El man es... No, es que es el escuadrón en galo, chao. El man es que... Uy. Oh, no. No, dos mansitos. Bueno. La verdad... Pintaron más bravo los manes de lo que fueron, sinceramente. En ese corredor... En ese corredor... Oh, 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 oh. Creo que es mi proja. No sé. Guarda, guarda. Es que los manes, como los manes meten un poquito de Valkyrie y con eso obtienen habilidades. Pueden así ver al futuro, ver más allá de la realidad, ¿te acuerdas? Ver más allá de lo evidente. Ver más allá de lo evidente. ¿Qué decía eso? Ese era Leono, cuando cogía la espada del augurio. Solo se lo ponía acá. Yo tuve la espada del augurio. De niño chiquito. Un man ahí esperando. Sí, estaba ahí como... Pero para aquí no puedo pasar. Y baila, güey. Le pegaron un tiro en la cara. Sí, yo tenía el guantecito de Leono y allí iba la espada del augurio. ¿Tienes una puñaleta de niño? No, era de plástico. Era de plástico. Y tenía así el ojito de tundera y todo. Entonces yo me lo ponía así y decía, espada del augurio. Ayúdame a ver más allá de lo evidente. De esa voz, claro. Exacto. De niño chiquito. Mami, pero esto es... La espada del augurio. Ayúdame a ver más allá de lo evidente. ¿De dónde me está dando? Evidentemente. No veo más allá de lo evidente. Evidentemente no veo. Es que no tienes la espada del augurio. Ahí no le vas a dar. La baranda lo va a proteger. La baranda es mi amiga, dicen los manos. Espada del augurio. Ayúdame a ver más allá de lo evidente. Marica, pero igual aquí... Marica, le estabas dando a la baranda según eso. ¿Sí viste? Estaba toda pelada. Sí, pero... Sí, sé que la mira estaba más arriba. Sí. Sí, es que tiene esta mala... La... La cosa que yo dije... ¿Cómo se llamaba? ¿Me estoy volviendo? Sí. Listo. No, pues no te estabas... O sea, te estabas... Es que toca por ahí, pero acuérdate que más adelante había... Estaba el mansito que estaba oculto como en un bordecito. Estaba... Ahí. Ahí. Váelo. No sé en dónde te lo hubieras encontrado, pero pues ya te lo quebraste. Se supone que acá. Sí, pero está cerrada esa vuelta. Dale, guata. Dale, guata. Gire, guata. No entendí por qué esos dos manes salieron así como todos. No, tampoco. Y murieron inmediatamente. No aguantaron más plomo ni nada. Le va, le va, le va. Marica, ahí le estás dando... Casi que no. Bueno, al menos no te valió. Ah, ese fue el man que tú mataste. Sí. El que estaba ahí escondedere. Al menos nos andaba buena de call comando. Estos manes sueltan buenas call comando, entonces bien. Y bueno, listo. Dale, guata. Gire, guata. ¿Por ahí venimos? No. Creo que tenemos que seguir bajando. Me da la leve impresión. ¿Por dónde estoy perdida? Yo también no entiendo por qué entraríamos ahí. No hay nada. Uy, dos puertas. ¡Ay, cueputa! Tiro una granadita. ¿Ok? ¿Qué fue eso? ¿Una granada? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese explosivo? No sé. Granadas. ¿Y no hay nada más? ¡Ay! Una gente normalito. Ojo. Lácer. Rayos lácer. Lácer. Si cruzo me quema. No, la caja lo protege a toda costa. ¿Pero cómo sale? Ah. ¿No? No. Ah, bueno. Ahí. Otro saltico. Cuidado. Vamos a quedar otro láser. Bien. ¿Y la otra puerta será que lleva al mismo lado? No sé. No sé. No creo. Pero sigamos por esta y miramos. Alguna de las dos llega a un punto muerto. ¿Habrá mancitos ahí? ¿Qué coño? Ah, eso fue al puro principio. Al puro principio. Entonces yo creo que esta es la puerta correcta, Celu. ¿Sí? Sí. Entonces ve a la otra, a ver qué había en la otra. Cuidado con el láser. Marica esa, mira esta corrida. ¿Cierto? De puta. ¿A dónde vas? Ah, ya sé. Ah. Oh. Esa es la entrada del edificio. Analgésico. Oh, oh. ¿La cagamos? ¿Los vamos a invocar? Esperemos que no. ¿Hay más puertas abiertas? No, pareciera. Todas están en rojo, ¿cierto? Sí. ¿Y por dónde entré? Por los analgésicos. Eran los analgésicos. Bueno, pero guardemos porque cuando son los analgésicos. Pero espera, espera. Se guarda, pero porque creo que queda esa alarma sonando. Sí. No sé si eso genera problemas. Pero es que no, yo creo que no. Cuidado. ¿Y ahí qué? Ah, qué pirón. Ah, no, yo dije. Estás con la cual comento eso. Stop. La metralla ahora. La metralla. ¿Ok? Entramos al volta en la... Capítulo 6. Uy, capítulo 6. Yo había soñado con la venganza. Los sueños siempre eran pesadillas. Yo había acercarse y luego caer. Ahora estaba cerca. Tenía un nombre para vivir. Ok. Nicole whore. Comamos, comamos. No tenía nada que perder. Nicole whore. Para el que no sepa, whore en inglés es como decir, como perra, así como... Pues es una palabra despectiva para una mujer que sea casquibana. Madre que no olvides. Madre. Perdón. Y como estaba aquí era hablando mierda. Ay, perdón. En vez de estar ayudando. Ahí viene, ahí viene, man. Es que... Uy. Es que viene aquí. No te bajes porque quedas como un... ¿Están otros dos? Eso. ¿Qué digo? El círculo interno tenía todo un historial. Proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno. Había dos filas de armarios llenados de archivos. La pérfida sociedad secreta existía... Más, esto es reconspirando. Hay que otro grupo en los gorritos de conspirando. Y que es en este momento. No podía decir que lo sintiese. El movimiento de Buden había reducido la lista de... Miembro del club a uno. El viejo me quería en el servicio de limpieza. También era mi problema. Me parece... Narrativamente me parece como un poco... Como metido ahí lo de Buden. Como con baba, ¿cierto? Sí, o sea, como... Y ahora está este man y el man lo traiciona. O sea, si lo hubieran presentado hace... No sé, hace dos, tres capítulos. Uno dice... No, no sé. Hay otro a este lado. Los odio. Con todo mi corazón. Usted dejó mal, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo subo ahí? No sé, pero hay un man allá arriba. Te va a coger a plomo. Ay, desde acá. No. ¿Dónde están los otros dos? Bueno. ¿Qué? ¿Le voy a decir ya? Sí, mírala. Ahí está. Ahí llegaron los mancitos. Sí. Ya sonaron. Cuarta, cuarta, cuarta. Antes de que... Listo. Get ready, get ready. Más o menos, perros. Uy. Me bajé yo ahí. Pasó falta de otro. Esa mierda. Listo. Y ahora... Feriwell. El círculo interno. Me había puesto todo. ¡Hala! De ahí viene la inspiración para la comunidad. El anillo. ¿La colombiana o la... No, la colombiana. Colombiana. No, la toquen. La colombiana. De ahí viene, marica. Ellos dijeron... El círculo interno. Pero yo eso no es Max Payne. Entonces, la comunidad del anillo. Es muy chistoso ese nombre, ¿no? La comunidad del anillo. Papi, ¿se merced dónde salió? Ah. De esa puerta. Pero después eran los manes muertos. Sí, no. Pues el man dijo... Mis amigos. Mis amigos, hijueputa. Dale guardar. Dale guardar. Dale guardar. Mis amigos, hijueputa. Mis amigos. Mis parceros. Mis parceros. Y es mi guía a través de su alma. Uy. Oh, qué delicia. Cinco energéticos. Cinco ribotriles. Gracias. Van a estar ahí como antorcha. Para quien no lo ha visto, si nos siguen desde ahorita, hemos hecho referencia a veces al audio de Maradona. Me dicen antorcha, búsquelo, búsquelo, que es buenísimo. Uy. Los manes ahí. Bueno, todos en las cuerdas, apenas el man abra, bajamos. No, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste así como? ¡No! No me dispares. No, Marica, desde arriba baila, güey. Ay, pensé que... La baranda no te va a ayudar, Marica. ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿No? Eran... ¿No eran cuatro? Sí. Cuadro que hay láser. Láser. ¿Eso ya fueron todas las masitas? Mm-hmm. ¿O ok? ¿Ser por ahí, será? Pero puedes subir, tienes que ir más. ¿No? Sí. No sé. Láser. Se cruzó pequeño. Ahí viene. Se me adentro muy casual. Tap. Había verde, la puerta estaba verde acá al lado, ¿no? Mm-hmm. La guardar y mira que hay al final de ese... No, no. Al final de ese corredor. Porque no está verde. Está en físicos. De pronto... De pronto hay algo. Franco tirador. Nice. Bueno, tenemos ya completa. Entonces toca usarla. Toca usarla. Ok. Esta habitación está re grande. Aquí se reunían a hacer sus conferencias del mal. Uy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Uy. ¿Cómo vamos? El mal subió 20%. Uy. Entonces... No, pero deberíamos irnos a esconder. Sí, con la... Con la sin gran porque me es... Debe ser algún mal que cojo. ¿Ah? Con algún mal la debo escoger. No, ¿por qué ya la tienes? ¿Quién sabe? ¿Será que alguno de esos entró con la perforada? Sí, creo. Uy, hijo de puta. No, ¿por qué tienes la misma cantidad de balas? Cuidado. Salen por acá. Salen por acá. Bala, balas. Marí. El man es entran muy casual, güey. Son dos. No, es que se te acaba. Ya sea. Entonces... Eh... Pero debería desarme esto, ¿no? Sí. Es que de pronto sea el orden. La última que me preguntó antes de coger la colpa de la perforadora. Entonces... ¿De acuerdo? Sí, la verdad. Y de pronto, no sé, aquí sea útil la francotiradora porque nos han dado francotirador. Hay gente como abajo. No veo. Sí. Yo creo que la sniper. Québrate, a veces que llega ahí. Quítate ahí, quítate ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pasar la sniper. ¿Cuál es? La seis. El man queda enfrente tuyo. Creo que acá. Listo. ¡Uy! 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 Sí, sí, sí. Bien hecho. Bien hecho que lo mande a hacer sapo. Dispare francotiradora. Quema ropa. Debe ser un poco de eso. Listo. La doble Ingram. La doble Ingram. Listo. Listo. Cuenta, cuenta. Acaba de vuelta. Sí, pero para no perder la recuperada de salud. No, pero solo 10. Lola Ingram. Cuidado, va a haber manes ahí enfrente. La madre, si no. Álvaro, álvaro. Está esperando. ¡Se tiró una granada! Bueno, por ahí. Entré. Me recuerda que vienen dos manes desde arriba. Ahí. ¡Pum! Cayeron todos chistosos. Sí. No. Sí. Bien, creo. Dale, guanta. Ahí llega el mansito. Pasa derecho, yo creo. O sea, que te mire y pasa derecho. Y luego ya volvés a ir a las plomas. Eso es el caso. Eso. Mancito, mancito. ¿Dónde? O sea, ¿me devuelvo? No, esa puerta se abrió. Porque hay un mansito, mira. Come on. ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Qué parece? No, no. No. Dale, guarda. No. Hay muchos mansitos. No. No. Creo que ya está dead. Y ahora me subió por acá No, espera No, como así Ah, bueno, entonces por esto Exit, dice Te están dando todo el mundo Te están dando, ya llega Acaba de cambiar Ahora sí que aquí ya tengo el comando, ¿cierto? Sí ¿Qué pasa? La puerta está poseída, poseída ¿Dónde está el mancito? Arriba y de dar más de uno Está ladradora Así tengo que seguir subiendo Lo que yo entiendo, ¿cierto? O bajando, yo creo que ya estás bajando Para abrirte el edificio Sí, por acá pasamos al otro lado No, no, no Sigue, sigue Cuidado Cuidado, cuidado Ay Ay, camorratas Las perras Por acá, ¿cierto? Por el otro puerto Creo que sí Por esta Sí, 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 por eso Sí, sí, por eso Nota que esos manes se vienen Dejaron Repaila No, baila el comando en galochado Meganguinbajoparche En Twitter Meganguinbajoparche También Y en Facebook El verdadero Megaparche Denle compartir Me gusta y toda la vuelta Y gracias por seguirnos Gracias por ser fieles Acá a Megaparche Nos vemos en el próximo ¡Chau! 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 ¡Chau!